Entre fotos y video. Ay, me vas a hacer una entrevista como al... Marsware Smart. Lo mismo. El superagente cerró... Entonces me tengo que poner serie ya. Me voy a poner la toga. Te estoy grabando. Esto es natural. Supernatural. A ver, don Alfonso López Yepe. Catedrático de... De Pe Juniors. Pe Juniors, eso, Pe Juniors. Catedrático de... Documentación. De Documentación en la Universidad Complutense de Madrid. En Facultad de Ciencias y Información. Muy bien. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Aquí se dice Bibliotecología. Estamos en México. En una sección departamental de Biblioteconomía y Documentación. Pero especializada más en documentación informativa. Es decir, documentación de los medios que generan los medios de comunicación. Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta. Difícil. Y me la vas a contestar rapidito. Tampoco podemos grabar aquí mucho. Tú sabes que estas canarias son en deble. No es la televisión educativa. No es la televisión universitaria de ULA-UAS-LP. Estamos en Querétaro. Vamos a ver. Alfonso, yo quiero saber, tú, cómo llegas al mundo de la información. O sea, cómo llegas a este mundo de bibliotecario, documentalista, profesionales de la información, gestores de la información. Venga, dime. ¿Cómo llegas a esto? Bueno, yo estudio periodismo. Hay un momento en que trabajo en un ámbito donde se hace una revista. Entonces estudio periodismo. Y dentro de periodismo lo que más me gusta es la gestión de la información. Lo que es los archivos. La documentación. Y paralelamente, simultáneamente, empiezo a dar clases, porque yo vengo de otra facultad. Yo tengo ya un título universitario de filosofía y letras, de filología clásica, latín y griego. Y accedo a la universidad, a la Facultad de Ciencias de la Información, por los años 75, 77, que es cuando empieza la andadura de esa facultad. Entonces me especializo, me empiezo a especializar dentro del periodismo, como digo, en la gestión de la información. En la documentación, que se llama así, ¿no? Aplicada a los medios, ¿no? Ese es el inicio. O sea, que tú llegas a este mundo no porque desde pequeñito siempre habías querido ser lo que eres hoy, sino por evolución. O sea, porque entras en periodismo y de ahí salta.